¡Suscríbete! Me debo ir No me quiero ir Me tengo que ir No quiero partir Debo alejar Tengo que cambiar Tengo que soñar Tú tienes que soñar Y debemos llegar Y aunque dijimos adiós Nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Tanta luz que apagó Estoy seguro que dos Nos sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos Para mirarnos Para perdernos Tanto, duele tanto La vida sin ti Duele tanto ¿Qué te puedo decir? Duele tanto ¿Qué no quiero vivir? ¿Será que es tan mal de cielo? Pienso que quizás Yo no soy para ti Siento que ya tú te olvidaste de mí Pero es fácil cuando sueñes Pero es fácil cuando sueñas otra vez La gente está gritando en la calle La gente está diciendo No pares No pares No pares Si escuchas ruido No pares Y aunque dijimos adiós Y aunque dijimos adiós Nunca digamos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Tanta luz Que apagó Y estoy seguro que dos Nos sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos Para mirarnos Para perdernos Mira si la vida fuera fácil Yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro Que te haga suspirar